Quisiera aclarar unas cosas antes de comenzar el video. En primera una enorme disculpa por subirlo hasta apenas, pero la verdad es que no había tenido tiempo, me había enfermado muy feo y por eso descuidí el canal también. Y en segunda, la primera parte de esta saga está en el canal de Karol, cual se la voy a dejar en la descripción y también en el video. Gracias. En el que Super Smash Bros. para 3DS es lanzado para todos los países menos Japón porque los malditos japoneses lo tienen antes todo. Y pues sí, es una sensación muy bonita. Me da un orgasmo. Bueno, no. Este, pero pues sí, la verdad es que me gusta mucho tener esta saga que he tenido desde que era pequeñito. El primero no lo tuve, el de 64, porque 64 lo tuvo un amigo de la familia. El que yo tuve ya mío de mí fue el Millie, que es mi favorito actualmente, el de Gamecube. Y el Brawl obviamente también lo tuve. Y ahorita tengo este. Kakarotu, cuéntanos de tus experiencias con el Super Smash, de cualquier parte que sea. Pues como tú sabes, Dabu... ¿Sabes? Como tú sabes, Dabu, mi... El que yo jugué, mío, 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 con sola propia, fue el de 64. Muy bonito. Bueno, mi personaje ahorita fue Mario del 64 y el tuyo. El 64, bueno, de hecho de siempre, todos los personajes de todas las ediciones siempre he elegido a Yoshi. ¡Yoshi! 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 Ay, no puedo ser la voz de Yoshi ahorita que estoy enfermo. Ah, por cierto, estoy enfermo. Y yo sé que yo no la voz desde una bocina. Ah, sí, es cierto que Kakarotu tiene unas bocinas muy chidas que se escucha todo. De hecho, antes en menor medida me escuchaba yo, pero no mucho. Y también se escuchaba cuando mataba un zombie en Minecraft y así. Se escuchaba muchas cosas así que ya le bajó. Sí, le bajé todo. Como cuando estaba jugando Smite, ¿no, Dabu? Sí. La musicota de ahí de... ¡Qué pedo! ¿Qué pasa? Tiene que bajarle a las bocinas ahí súper guay. Pero bueno, Dabu. ¿Cuál es tu final de Smash más pro del nuevo que tú has visto actualmente? Y el granjero me habías dicho, ¿no? Ah, sí. Bueno, como yo tuve el demo antes, o sea, tuve el demo ese especial que los premium de Club Nintendo tuvieron, pues tuve el demo antes. Bueno, yo no tengo el premium porque yo la verdad no le sé a eso. No, entonces es una amiga. Saludos a mi hija. Este, pues ella me... ¿Cómo es tu padre? No, a mi hija. ¿Por eso? Este, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Ya, ¿verdad lo que haces, güey? Y se me fue la idea. No, te perdí. Yo también. Donde te quedas en que te regaló el código ese. Ah, sí, me quedé en el código. Este, ella pues es premium y le regalaron cuatro códigos. Entonces, resulta de que ya como es tan chida y así, pues me... Así, me regaló, me regaló un código. Este, y pues pude jugar el demo antes. El demo venía con cinco personajes que son Mario, bueno, Nicolás Maduro, Zelda, Pocoyo. Iron Man. Me pica el Chu. No, Iron Man. Ah, no. No, Iron Man yo lo mencioné, es Pocoyo. ¿Es Iron Man? Iron Man no, güey. Creo que lo estás confundiendo con Daft Punk. Ah, bueno, es igual. Con Daft. ¡Ven, no, ven! ¡Maname, TP! Ah, ok. Ah, pues sí, entonces... Ay, puse RP. Lo... ¿Cómo se llama? Eh... El... El que más usa es al villano. Al villano. A la aldea no digo. Ja, ja, ja. Eh... No sé, es muy OP el tipo. Y su finalismo me gustó mucho. ¿Qué, qué, qué? Ay, vieron un conejo. Sí, vieron un conejito, bebé. Ay, qué mono. Ay, qué mono. Lo aguántalo, lo aguántalo. ¿Tienes hambre, conejo? Cómete a tus hermanos. No, vamos. No, no, no. No, no, no. Qué mala onda la verdad. Eres conejito, bebé. Bueno, mira, por aquí estaba su mamá. Mira, acá está. Ah, no, es su hermano. Oh, no. Es su carnal. Por aquí estaba su mamá. Él lo vi. Acá está, mira. Ah, sí, es cierto. Vamos a ver qué más hay más perca. Oh, oh. Estás creciendo. Oye, sí. No digo, oye, no. Estaría genial si encontráramos una aldea. Estaría muy chido, pero la neta... Lo veo muy difícil. Hecho. No, creo. Supuestamente aumentaron la posibilidad de encontrarte con una aldea. Supuestamente optimizaron Minecraft y mira lo que sucede. Automizaron mucho. Yo no podía formar Minecraft sin Optifine. Antes lo iba mejor. A mí me está corriendo actualmente. A ver, aguanta. Ay, es que tomo... Estos tomando screenshot. 95 FPS. Con todo al máximo. Bueno, tal vez sea por todo. Pero ya muy pronto tendré una computadora más chida y me la van a pelotar. Yo me la voy a comprar dentro de seis meses. Ah, esta sí me dijiste. ¿Ponejónica? Sí. No, mira que es lo más grande. Guau. Este es... Oh, damn, mutafuca. ¿Ves? Ah, no, no tiene ojos. Bueno, sí tiene ojos, pero no se ve. Y este camina así. El salto se ve medio raro, ¿no? Cuando saltan, sí, más o menos. Bueno, es Minecraft, no le pueden pedir mucho. ¿Verdad, Microsoft? ¿Verdad, Microsoft? ¿Verdad, pincha Microsoft? Microsoft. Así es como todas las posibilidades de Minecraft en el Wii U 7. ¿De Minecraft? ¿De Wii U? ¿De Sony? Sí, del PlayStation. ¿Del PlayStation? ¿Del Polystation? Aquí está. El Polystation. ¿Del puta Game Boy? ¿Del... ¿Pudasito? Bueno. Vamos a seguir investigando que ya es de noche. Eso es... ¿Qué es esto? Es... Es Lord. Yo la tiro ahí. Pues, me la quiero. Hola. Hola. Este vato. Hola. Puta, muchita. Vamos a seguir investigando, tío. Eh, un máster a la vista. Yo lo mato. Oye, sí. ¡Guau! Ay, Tavo. Tía, bonito es no tener audífonos, ¿sabes? A mí me gusta más tener audífonos, porque como... Mis bocinas son más potentes y... Y si la dejo muy abajo no escucho. Y si la pongo muy arriba se escucha hasta el pasillo y así. Entonces, pues... ¿Por qué no le baja desde la computadora como yo le hice? Porque... Porque casi estoy sordo. O sea, haz de cuenta de que si... Si se escucha poquito, de vez en cuando no escucho. Entonces, tengo un pequeño problema con eso. Aparte, a este... A estos audífonos ya se les está... Descomponiendo la... El casco izquierdo. Eso no me gusta a mí, que se pongan... Se descomponen los audífonos, que no se escuche de un lado, es lo peor. Sí. Y más cuando son así de... Estilo de cascos. Sí. Porque, o sea, fueran de los... De los chiquitos, de los de frijol o chichar, no sé cómo les dicen. Chichar. Sí, ándale. Si fueran de esos, pues no te pones nada más el otro, pero... Si se descomponen de los de... Cascos. Cascos, tienes que estar... Con un audífono puesta y luego con el otro, ¿no? Y es muy difícil. De hecho, es medio raro, no me gusta. Güey, con mucho carro, ya estás a la hora de la noche, ¿no? ¿Quieres? Oye, sí. Sí, güey, tú puedes. Es parkour. A la mierda de ti. A la mierda de la física. Eh, sí, sí. ¿A dónde jalamos ahora? A ver. Hay cierta posibilidad que allá haya un templo del mar. Ah, sí. Sí. No podemos ir ahorita, obviamente, porque nos van a hacer pupita. Pero podemos ir hacia allá. Que ahí hay posibilidad que haya un... Un, este... Un pueblo. ¡A ver, Ibacafly! ¡Ay! Yo no me voy a meter porque sigo con la... ¡Esqueleto! ¡No, ya! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah, mierda, un corazón! ¡No va! ¡No, no voy, esqueleto! ¡Ay! ¡Ay, me gasté medio corazón ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Uy! Le esquivo la flecha. ¡Pégale, no! ¡Pégale! ¡Está concentrado a mí! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ahí le voy! ¡Pégale! ¡Ah! ¿Sabes? Es muy difícil hacer esto con la... ¡Ah, ja, ja! ¡Listo! Muy bien. Ya perdí cuatro y medio. Yo ya perdí uno. Dos y medio. Pero tenemos las tres manzanas de cada vida. Así que... Tómatela. Y mira, viene precisamente bajando un creeper para chingos. Salto, 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 salto. Que se dé la madre. Rompete la madre. Rompete la madre. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! Muy cuntos. ¡Ja, ja, ja! ¡Pegale! ¡Ja, ja, ja! Bueno, una onzana dorada, así que... ¡Ja, ja, ja! Creo que regenera tres corazones en la onzana dorada esta, normal. No, regenera solo dos. Ok, cuando pierdas otro corazón, te la tomas. ¿Cuándo...? ¿Cuánto te gasto? Ah, un corazón nada más. No, de hecho, medio corazón nada más me bajó. Es como un tipo de alfilete. ¡Oh! ¿Ya viste donde tengo una flecha de abajo? ¡Oh, ya salió de la de la... Es mejor en la entrepierna, tío. Bueno, sigamos adelante. ¿Sabes? Nunca he visto un Endermite. ¿Tú has visto los Endermites? ¡Uy, araña! Araña, araña, araña mala. ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Pégame! ¡Tengo la absorción! ¡Ah, cierto! Ese es pro. Oye, ¿qué decías de los Endermites? Ah, ¿nunca has visto un Endermite? ¿Tú? Yo ni siquiera sé qué decías. Son como lepistos, pero Endermans. ¡Ay, Dios santo! Eso debe ser el que más... Los añadieron en esta versión. Son horribles y bajan mucha vida. Ah, me imagino que van a aparecer en los templos. No, aparecen de los Endermans. ¡Ay, Dios santo! Y los Endermans ya les añadieron muchísimo más inteligencia artificial. Sí, eso yo me había escoltado. Pero no manches, malditos. Mira, estamos en Pradera. No, ¿cómo se llama esto? ¿Esto es todo plano? Sí, Pradera, ¿no? Pues sí, Pradera. A ver, F3. Estamos en... Bioma... Planicie. Estamos en Planicie. Así se llama el Bioma, ¿ya qué? No, yo no, yo no. Culpa a Marcos, a Marcos. Aquí hay una rabina. Sí, desde aquí se vio la luz con el lobo. A ver, vamos a seguir por acá. Por acá puede haber un poblado. Ok. Me gustaría ver un poblado. ¿Sabes qué sería mala onda? Envenenarnos. Ah, la máquina, ya sé. Sí, sería de lo peor. Y recuerda gente que en esta serie no nos podemos recuperar la vida. No, naturalmente, pues. De hecho, nos podemos generar la vida con manzana dorada o con pociones. Pero para las pociones necesitamos lágrima de gas. Y necesitamos ir al... 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 ¿Cómo se llama? Al Nether y pues eso es un... Bueno, no hay un tanto peligro más que los... ¿Cómo se llaman estas madras? Los Blades. Los Blades y los... Y los Witheres, ¿qué les da? No tanto. Si le sabes pegar a los Witheres, Peleto, no hay mucho problema, pues. Ay, mira, encontramos calabazas. Yo también. Este bote yo también. Es que... Un zombie con una pala. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo mató? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? Capitín. ¿Dónde vas? ¿Viste cómo huyó y regresó? Sí. Sí. Muerto. Marito. Nivel 5. Yep. Nivel 5. Yo soy nivel 1. Oye, es que hay un esqueleto. Y se me quitó la... Y yo iba a ir a por el esqueleto, pero ya no. No, mejor no. Se me quitó la absorción. Oye, la absorción tenía que funcionar si nos pegamos entre nosotros. Sí. O sea, si nos pegamos, sí, y se nos bajan los corazones de la absorción. La absorción son las dos corazones chiquitas extra que te dan. Son muy bonitas esas corazones. Oye, sí. ¿Te quedaste parado? Sí. Oye, es que estoy chiquando el bioma. Seguimos en plan I-Ci-E, 110 FPS. Pero estoy chiquando. Ok, ya. Oye, chavo, ¿qué ves? ¿Cómo que qué veo? ¿Qué hora es? Ah, mi cambréfico, mi celular. Una... 10-28, perdón. Ah, bueno, pues unos 5 minutitos más y ya acabamos el epihoyo. Ox. No, hemos hecho gran cosa, ¿no? Bueno, que me ha pasado es que me reventó un creeper, así que... ¡Mira un caballo! Te vas a llamar Juanete. Ay, Columbus. Columbus. Ay, es cierto. Columbus. Columbus era un caballo... Mmm... Cafecito con lunares blancos, ¿verdad? Ah, ha sido mucho esos caballos, de hecho. Mira, acá hay uno. Columbus. Oye, sí. ¡Es Columbus! ¿Eh? ¡Es Columbus! No. No eres Columbus. Oye, no seas culé. Pero vamos a seguir adelante. ¡Dabo! 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 ¿Qué? Hemos de regresar donde estábamos. Ahí está el novio. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Bueno, al menos no nos perdimos. Aquí está el cobre, no puede ser. Aquí está el cobre, no puede ser. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡No es una susto! Bueno, pero, o sea, mira, ve el lado bueno. No, hemos perdido el laboral que encontramos acá abajo. No, no, no es cierto, somos una mierda. ¡Uy! Vamos ahora del otro lado. No, ahora espérate. Es como el episodio, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dene vacío! ¡Ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a momento! ¡Ja, ja! Es que no me la creo. Es que ya está un poco. ¿Cómo seguimos acá? Tanto que caminamos y regresamos a donde estábamos. ¡Wow! Bueno, como sea. Oye, como que ya acabamos el episodio. Sí, sí, sí. Aquí hay... ¡Saborizoso! A ver, el E5. Bueno, gente, como sabrán desde la vez pasada, no tengo ni idea de por qué soy una mujer y este vato con sus texturas raras. Pero, bueno, ya nos tenemos que fregar así. En resumen, hoy, pues, dimos la vuelta, dimos un rol. Nos la pasamos aquí sin hacer nada. Bueno, a este vato lo reventó un creeper. Y hablamos de Smash así muy chido. Sí, 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 me ha reventado. Uy, solté un golpe de cara y chiqueteo con la espalda. Oye, ¿no? Bueno, y pues eso. Hasta acá lo vamos a dejar por el día de hoy. Como podrán ver, mi compu no es lo mejor y se ve muy bueno. Y por qué me dejas una pluma, bueno, como sea. Y, ah, gracias. Ese, deja de aventarme todo esto. Y pues sí, hasta acá lo vamos a dejar por el día de hoy. Ya deja de aventarme cosas. Ya no te avento nada. Ya no te avento nada. Y pues sí, hasta acá lo dejamos. Nos vemos en la próxima, la, no sé, otra ruta más chida porque esto estuvo muy fea. La carta de pie. Hasta la vista, creepers. Gracias. Gracias.